Adiós a ti amigo fiel Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornará Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Adiós papá, reza por mí La oveja negra en la familia fui Por ti aprendí el bien y el mal Pero nunca lo entendí y hoy es tarde para mí Adiós papá, voy a morir Cuando las aves hoy cantando están Cuando florece el mes de abril Que hay rosas lindas por doquier Que mi tumba adornará Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Adiós María mi ilusión Cuánto te hice padecer por mí Te suplico tu perdón Sabré que hoy al partir No me guardas más rencor Adiós María mi ilusión adiós Adiós María partiré Cuando las aves cantando están Cuando florece el mes de abril Y las rosas por doquier Mis recuerdos llevarán Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Todo fue diversión al correr bajo del sol Pero todo acabó, yo me voy junto al creador Todos fue diversión al correr bajo del sol